Hola, mi compadre de la revolución. Yo no hablo bien español, pero cuando yo estaba en España para aprender la guitarra flamenco, yo aprendí pocas palabras en español. Y la gente en España siempre me dice que yo hablo como los indios. Aquí es un canal YouTube que se llama Guiré en Español, pero necesito buscar únicamente Guiré Español. Otra vez, no posible encontrar. Entonces, aquí para buscar Guiré Español, solamente este buscar en YouTube. Otra vez, no posible encontrar. Guiré Español. Únicamente. Este canal español es de una mujer revolucionario sudamericana. Y ella, a hacer las traducciones, es un canal por la libertad por el mundo latino. Libertad por el pueblo catalán, libertad por los vascos, libertad por América del Sur y libertad para todo el mundo. Adiós, compadre de la revolución. Entonces, aquí, poco video. Aquí, métoda Swiss de control de la humanidad, sistema de coerción. Tortura, separación del alma en ritual. Octogón, el imperio de la obscuridad. Octogón, el imperio de parte 1. Aquí, parte 2. Parte 2. La bestia suiza es la casa del mal. Y necesito comenzar con este video, con esta película, aquí. Es muy importante. Adiós, compadre de la revolución. Adiós, compadre de la revolución. Adiós, compadre de la revolución. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!